de apertura que va a estar en el río Seno, algo espectacular, pero algo que todos van poder ver, porque el tema del deporte para todas y todos es muy importante. Y tengo mucha admiración para María José. Estamos unos días después del día de tercera mujer y me parece que el tema de la igualdad en el deporte es muy importante. París va a ser los primeros juegos con igualdad, un igual número de atletas femeninas y de atletas masculinos. Así me parece muy importante. Hablamos de los Juegos Olímpicos, pero también de los Paralímpicos. Es muy importante también el tema de la inclusión, es un tema muy fuerte, inclusión social, por supuesto, pero también inclusión hacia las personas con discapacidad. Y me parece que el tema de los juegos, los juegos ecológicos también, con emisiones mucho más bajas que los previos juegos, son muy atentos. No vamos a construir enormes infraestructuras, los juegos que van a llevar lugar en la ciudad, en París, frente a la Torre Eiffel, en el Campo Marte, en los Invalides. Así que la idea es usar las instalaciones, los edificios de la ciudad para el deporte. Tiene más importancia que la última ocasión que la celebraron, hace 100 años, y van haciendo por tercera ocasión. Es la tercera ocasión, sí. La última fue en 1924, exactamente. Y con Pierre de Coubertin, por supuesto, la gran figura del olimpismo moderno, por supuesto. Vamos muy bien. Dentro de unos días tendremos una visita a Lausanne y bueno, ahí les estaremos comentando en su momento. Nosotros es muy significativa esta fecha porque es el valor que tiene el olimpismo en este país. Nosotros siempre decimos que no solamente le ha dado medallas a México, no solamente le ha dado el prestigio. Le dio la oportunidad de tener un desarrollo deportivamente a través de los Juegos Olímpicos, organizar unos Juegos Olímpicos y demostrarle al mundo de lo que es Capaz México. Le dio la oportunidad a México, a través del olimpismo, de tener esa clara visión de lo que necesita un país. Y eso es a través del olimpismo. Si no hubiera llegado aquí el movimiento olímpico, nos hubiéramos tardado más tiempo en desarrollar el deporte. Les pongo un ejemplo. En el 68 México estaba desarrollando el deporte por los Juegos Olímpicos. Por primera vez hay una Comisión Nacional del Deporte hasta el 88. Todavía tardamos 20 años más para poder tener y sistematizar el deporte en México. Entonces, México le debe muchísimo al movimiento olímpico, como el movimiento olímpico siempre le ha brindado grandes oportunidades a México y así lo seguiremos buscando. Ojalá que algún día podamos presumir, como el señor embajador, tres Juegos Olímpicos que organice México, pues eso sería una gran hazaña para nuestro país y lo estaremos trabajando. Hay mucho que aprenderle todavía a un país como estamos y nosotros estamos viendo. Estos son temas que son entre privados. Son de las federaciones deportivas nacionales con las federaciones deportivas internacionales. Son temas entre privados. No va a afectar a los atletas porque la Federación Internacional de Natación ha dado muy clara su posición, que es a través de su representante en México, que es la Comisión Estabilizadora, como se van a llevar los procesos. Si hubiera otro método que encuentre la World Aquatics, también lo aceptaremos y lo respetaremos porque al final lo que queremos es que los atletas puedan ir a París y estarlos viendo desde un gran espacio que también, quiero decirlo, hicieron un círculo virtuoso en la ciudad de París para que no tuviéramos que tomar tantos trenes o autobuses o que la gente no pudiera llegar con pocas caminando, que pudieran llegar caminando a diferentes escenarios. Yo creo que eso es algo muy valioso, un esfuerzo que hizo París 2024, pero también hay algo muy importante que yo quisiera comentar. El gobierno de Francia no tuvo que invertir las grandes cantidades económicas como en otros Juegos Olímpicos porque el modelo cambió. Y esta es la primera vez que el gobierno no va a tener un gasto de más del 10% y no va a dejar endeudado a los ciudadanos. Y eso es algo que ha implementado nuevamente Thomas Bach y que es digno de reconocerse lo que ha logrado París 2024. El proceso selectivo es a través de la comisión estabilizadora. Está asegurado el lugar para los atletas siempre y cuando participen. Ellos tienen que demostrar que son los mejores en donde les toca demostrarlo. Me queda claro que van a venir tiempos mejores. Lo que yo les quiero decir es que los atletas tienen sus lugares asegurados siempre y cuando participen. Las federaciones nacionales tendrán que ir tomando su causa natural. Y bueno, son temas que están presentes y tampoco nos debemos de espantar. Hemos tenido pláticas con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con la directora Ana Gabriela y bueno, hemos tratado las dos de buscar una forma positiva. Es la casa de los campeones del Comité Olímpico Mexicano. Estas instalaciones en 1967 se hicieron para que los atletas mexicanos pudieran entrenar para los Juegos Olímpicos del 68. Y como bien decía nuestro querido amigo Claude, cuántas hazañas se hicieron en el 68. Fue la primera vez que una mujer encendió el pervetero. Fue la primera vez que se participaron 20 diferentes deportes. Hubo récords que, bueno, cuánto tiempo duró que se... Y que se tenía un gran temor que no se pudieran tener récords por el tema de altura. La verdad es que México es un país lleno de historia y el deporte no es de excepción. El olimpismo en México va a cumplir el próximo 23 de abril. 100 años, por supuesto, estarán invitados todos ustedes a una pequeña celebración donde nos queda claro que es un parteaguas estos 100 años de hacia dónde tiene que ir el nuevo movimiento olímpico en México. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora hay que ver cómo corren estos niños que están felices. Y eso es lo que hace el deporte. Les da felicidad, toda una integración con estudio, deporte. Pues eso nos da una mejor oportunidad de vida. Esa es mi historia. Gracias al deporte yo pude tener una beca para estudiar Derecho y eso me abrió camino en la vida. Y eso es lo que queremos para los niños de este país. Deporte, cultura, educación y que tengan mejores condiciones de vida a pesar de las situaciones tan difíciles que a veces vivimos. Nosotros tenemos contemplados entre 129, entre 120 a 130 atletas que pueden estar en Juegos Olímpicos en especialidades como, por supuesto, donado sincronizado, clavados, taekwondo, tanotaje, remo, lucha, en el tema de atletismo, en la marcha, en el tema de maratón, por supuesto. Pues hay grandes figuras que van a salir ahora y hay un entreveramiento generacional. Y eso es muy importante que se sigan dando. Y bueno, también ahora tendremos que implementar un tema como lo pide Thomas Bach, que es un tema del olimpismo 365, que es un tema mucho más social para fortalecer el movimiento olímpico los 365 días del año. Entonces, rumbo a París, los atletas están trabajando, están preparándose. Y bueno, por supuesto que siempre, nunca es fácil la preparación, pero siempre, siempre ellos ponen el corazón por delante y lo cual agradecemos siempre que nos representen con gran orgullo y dignidad como nos representan los atletas mexicanos.